Estamos compartiendo la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Y Jesús ha estado hablando de la venida del Reino de Dios, que no vendrá a la manera como los religiosos de ese momento lo estaban esperando, de una manera espectacular, o con un poder político, económico, social y demás. Sino que Jesús dijo, ese Reino de Dios ya está entre ustedes, ya está obrando en el corazón de ustedes, porque el Reino de Dios está dentro de ustedes. Ese es el Reino de Dios que ya está actuando y sucediendo en nuestras vidas. Sin embargo, hoy en el Evangelio, el Señor nos advierte de unas actitudes que podemos tener en nuestra vida que nos alejan de ese Reino de Dios. Y pone el ejemplo de lo que sucedió en los días de Noé, como también lo que sucedió en los tiempos de Lot. ¿Qué sucedió? Sucedió que la gente se olvidó de Dios, se olvidaron del Señor, y entonces comían y bebían, y se casaban, pero olvidados de Dios. Y en el caso de los días de Noé, llegó el juicio, cayó el diluvio, y acabó con todos. Con una generación que se olvidó de Dios. Lo mismo en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Se parece mucho eso a nuestro mundo de hoy, al mundo actual, donde vivimos así, comprando y vendiendo, construyendo y demás. Pero, el problema que se denuncia acá, en el fondo, es el olvido de Dios. Y entonces, llegó el juicio. Y el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y acabó con todos. Cayó el juicio de Dios, sobre otra generación que se olvidó de Dios. ¿Quiénes fueron salvados en ese juicio? Aquellos que le creyeron a Dios, y que estaban con Dios. Los hombres de Dios, como Noé, y como Lot. Ahora bien, Jesús pone ese ejemplo para decirnos, así sucederá en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que puede pasar? Que estemos tan ocupados en nuestras cosas, que estemos tan ocupados en las cosas de este mundo, que nos olvidemos de Dios, que nos olvidemos del Señor, y el día y la hora menos pensada, el Señor venga, y nos encuentre, totalmente alejados, o olvidados de Él. Sin embargo, ese día vendrá, y el día del Señor, es ante todo un día de salvación para todos, un día de esperanza para todos. Pero será un día también, del juicio de Dios, sobre el pecado, y sobre todo mal, de destrucción, y erradicación, del mal, y de todo lo malo, de establecimiento, del reino de Dios. Por eso lo que nos pide de Jesús, en esta palabra, es un volvernos, a Dios de corazón. Un no olvidarnos, del Señor, porque aunque el Señor tardare, ciertamente, el Señor vendrá, y habrá un juicio, y habrá un discernimiento, donde no todos, podrán entrar a ese reino. ¿Por qué? Aunque estén dos en una cama, a uno se lo llevarán, y a otro lo dejarán. Aunque estén dos, moliendo juntas, a una se la llevarán, y a otra la dejarán. Habrá, un discernimiento, de quienes son aptos, y quienes no, para el reino, de los cielos. Preguntémonos, si nosotros, con nuestra manera de vivir, estamos siendo aptos, para el reino de Dios. Preguntémonos, si como estamos viviendo, estamos viviendo, como Dios quiere, a la manera de Dios, según el amor, según la verdad, según la justicia, según la misericordia, la solidaridad, según la palabra, la palabra de Dios. Preguntémonos, todas estas cosas, para que no, ahí sea, que nos pase a nosotros, como a la generación de Noé, o a la generación de Lot, que se olvidó de Dios, y terminó perdiéndolo, todo. Lo que Dios quiere, no es que lo perdamos todo, ni que nos perdamos ninguno de nosotros. Lo que Dios quiere, es la salvación, de todos nosotros. porque para Dios, cada uno de nosotros, y todos, somos sus hijos, los que Él ama, los que Él quiere salvar, por los que lo ha dado todo. Así que nosotros, correspondámosle, a ese amor de Dios, también, amándolo a Él, sobre todas las cosas, y dándole, todo al Señor, entregándonos, completamente, a Él. Sí, trabajando todos los días, esforzándonos, y luchando todos los días, pero, jamás, olvidándonos, de Dios, teniendo siempre, presente, a Dios, en nuestra vida. nos invito, que oremos, a partir de esta palabra, si quieres, y si puedes, cierra tus ojos, inclina tu rostro, y ora, al Señor, dándole gracias, por esta palabra, y pidiéndole, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, para saber vivir, en este mundo, según Dios, según su palabra, según su voluntad, según lo que Él quiere, de nosotros. Señor, no permitas, que por las cosas, de este mundo, nos olvidemos de ti, no permitas, Señor, que vivamos, de tal manera, que nos olvidemos de ti, sino que Señor, danos la gracia, de vivir, hoy y siempre, conforme a tu palabra, conforme al Evangelio, conforme a tu amor, y a tu misericordia, y que seamos, una generación, de hombres y mujeres, que aman a Dios, sobre todas las cosas, que temen su nombre, que buscan su presencia, que hacen oración, que trabajan, que luchan, y que se esfuerzan, pero que aman, sobre todas las cosas, a Dios, y al prójimo, como a sí mismos, bendito seas Dios, alabado seas Señor, gloria a ti, alaba y bendice al Señor, dale gracias a Él, por esta palabra, y sigue, guardando, este mensaje, en tu corazón, y aplicándolo, a tu vida, para que el Señor, se glorifique en ti, y el Señor, se glorifique en todos, bendito seas, alabado seas, gracias Señor, gloria, a tu santo nombre, bendito seas mi Dios.